A los daños, a la fuga, esto, para no encontrar lo que es una chispa, una foto de misión y pongamos un incendio. A los daños, a la fuga, esto, para no encontrar lo que es una chispa, no encontrar lo que es una chispa, pero no encontrar lo que es una chispa. ...de la refinería Miguel Hidalgo. ¿En serio? Ah, está bien, gracias. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? El departamento de Teotranscindio va a crecer lo que es aislar de igual manera el equipo lo que es la torre DA3101 de la planta HBR. Tenemos otro lechonado. Tenemos al departamento de Teotranscindio, todos con el equipo de protección personal preferido para el evento que tenemos aquí en la planta HBR. Como sabemos, se maneja... ...con nuestra refinería Miguel Hidalgo. La unidad número 7 se coloca lo que es la dependiente de la planta. Necesitamos aislar la torre, proteger la torre, pasar la nube tóxica para que no tengamos más deslizados. Pasar la nube tóxica en la LEA 3101. ¿Vamos a la 귀chada? ¡Vamos al departamento! ¡Vamos al al revés! Se encuentra lo que se encuentra un cuadro maravilloso que a desescalado. Se encuentra un el parlamento y se encuentra la Spinxiana. ¡Z timeline del richterНysel! Vamos contra incendios, vamos contra incendios, vamos contra incendios, estamos aislando la terra clave corriente, los compañeros de contra incendios empiezan a instalar lo que son los monguelos que algar la terra para atacar lo que es la tierra de gas amarga. Recuerden que el gas amarga nos da altas concentraciones en este equipo y nos da altas concentraciones de ácido sulférico. Tenemos la unidad número siete instalando alguras de dos y media. Para así nada permite aislar la torre por medio de los cañones que se empiezan en la parte superior. Estos cañones tienen unas lequillas de 250 galones per minuto, lo que es lo que es para la la de la zona el ataque de la fuga. Abrimos el segundo favor de la unidad siete, nueve penultores. Tenemos que ir a asmar la TR-VEA 3101, 3101. Tenemos que ir a asmar la TR-VEA 3101, 3101. La unidad número uno, la del reto, de nuestra luchadería, es la de la escala. Esta escala nos encontramos muy desplazando. ¡Gracias por ver el video!